Claro que sí, Mario Luis, muy buen día, gracias por permitirnos llegar a tu auditorio en este espacio tan importante. Fíjate que te platicamos, estuvimos cerrando el año con actividades padrísimas, que fue el programa de Jugueteando, donde apoyamos a más de 10 comunidades rurales, donde pudimos llevar sonrisas a los niños, regalándoles un juguete, ya que mucha gente hizo caso positivo a la convocatoria, donde les pedíamos la donación de un juguete y fuimos a llevarles una sonrisa en esta temporada navideña que acaba de pasar a todos los niños de las comunidades rurales. Fíjate que fue una convocatoria directamente hecha para apoyar a los niños de las zonas rurales, porque son luego quienes menos tienen posibilidades de venir a la ciudad y llegar a Villa Navidad, o allá a la isla San Marcos. Entonces, de esta manera nosotros vamos y les damos un poquito de lo mucho que se hace acá en Aguascalientes para festejar esta temporada. Bueno, te puedo decir que fueron más de 10 comunidades, y en las comunidades había niños desde 100 niños, entre niños y niñas. Hubo comunidades donde hubo hasta 600 niños. Entonces, fueron bastantes quienes fueron beneficiados, y agradecerle a todas las personas que hicieron sus donaciones de juguetes. Para este año viene el trabajo de concientización en el tema del cuidado del medio ambiente. Seguir trabajando y caminando las colonias y las comunidades para ver dónde hace falta las rehabilitaciones de los parques, dónde hace falta brigadas de limpieza, dónde hace falta que mandemos más camiones recolectores de basura, dónde hace falta que le demos mantenimiento a la red de alumbrado público. Yo creo que este es un trabajo que se tiene que hacer conjunto entre el gobierno y la sociedad, porque de esa manera, era lo que les comentaba hace rato con lo del presupuesto participativo, es donde la gente toma un sentido de pertenencia y cuida las cosas que de alguna manera se hacen en bien de la sociedad. Así es, fíjate, Mario, que es bien interesante, porque la gente aquí en Aguascalientes tiene claro el tema de cuidar los arbolitos. También el año pasado hicimos una campaña de reforestación muy exitosa. Íbamos por mil árboles y terminamos plantando más de 200 árboles, pero con dueños responsables. Es decir, nosotros íbamos, llevábamos arbolitos y la gente lo adoptaba, lo plantaba y se va a hacer cargo de cuidarlo, de regarlo y de que crezca. Entonces, la gente aquí en Aguascalientes tiene una conciencia clara del cuidado del medio ambiente, pero todavía nos falta. Tenemos que ir más allá, porque aquí en Aguascalientes tenemos el detalle del agua, entonces tenemos que generar conciencia del valor que tiene el agua tratada y de las muchas maneras en que la podemos aprovechar para que no se vaya por el caño y la desperdiciamos. Fíjese que el municipio de Aguascalientes tiene varias líneas moradas muy importantes. Una es la que está en la presa de los gringos, que riega una gran parte de Segundo Anillo al oriente de la ciudad. Estamos trabajando de manera coordinada con empresas, con instituciones educativas que ya traen proyectos y que muy pronto el presidente municipal dará a conocer. Y de esta manera estaremos aprovechando el agua tratada, porque a final de cuentas el agua tratada también es agua y cumple con normas estrictas de calidad a nivel internacional y en la norma mexicana, la 03, que es de contacto directo. No de consumo, pero sí de contacto directo. Entonces, esa nos permite regar las áreas verdes y la zona de cultivo. Y sí, de verdad, es una riqueza muy importante que podemos aprovechar aquí en Aguascalientes. Bueno, esta línea de WhatsApp es para que todas las personas que requieran de una brigada de limpieza en su parque, en su colonia, en la calle donde viven, que si necesitan que vayamos a darle mantenimiento a algún área verde, que si no pasó el camión recolector, que si hay una fuga de agua. En este número de WhatsApp pueden participar activamente y nosotros inmediatamente lo atendemos. Así igual como en las redes sociales, Mirna Medina, Facebook, Instagram y TikTok, ahí también pueden accesar y mandarnos todos sus mensajes. Fíjate que le platicaba hace ratito a uno de los compañeros que gracias a las redes sociales unas personas se contactaron con nosotros para pedirnos que trabajáramos en el tema de la rehabilitación del puente de Villa Sur. Y de verdad, de esta manera nosotros podemos tener el contacto con la gente de una forma más rápida y más eficaz y nos permite poder ir de manera directa a la calle, a las colonias para ver la problemática. Entonces, utilicen el número de WhatsApp que vamos a tener por ahí, es el 449-204-9053. Entonces, está a sus órdenes. Exactamente, nosotros vamos hasta, ahora sí como tú lo haces, que van hasta el lugar donde se está dando la noticia y ahí nosotros lo atendemos, claro que sí. Bueno, nada más decirles que este 2024 necesitamos la mano de todas y de todos para mantener nuestro medio ambiente y que hagamos conciencia del cuidado. Esto es responsabilidad de todas y de todos. Muchísimas gracias.